A través de la historia en la música urbana, hemos tenido... ¿Qué te dije, José Martita? Déjame empezar el programa bien. El piano, el piano, para que hablemos con más sentimiento. Hemos visto que cada generación tiene sus artistas. Pero siempre se ha discutido si Lebrón es mejor que Jordan. Pero en este caso voy a traer un tema de si la nueva escuela es mejor que la vieja. Y vamos a hacer comparaciones de si... Porque hay que también destacar de que no están en igualdad de condiciones. Ellos tenían otro proceso en un momento. Ahora hay otro proceso de digital que los artistas tienen en las redes sociales para poder patrocinar. Y yo voy a empezar diciendo, ¿es Braulio Fogón mejor que el lápiz consciente? Tú sabes que antes de contestarte esto, yo quisiera que planteemos la cosa como son. Esta nueva generación... Oye, esta nueva generación no tuvo, gracias a Jehová, a un lápiz diciéndole no al dembow. Y por eso esta generación no sintió la obligación de circunscribirse solamente al trapo, al rap. Tenemos a Luis Santana, un nuevo talento... Mételo en inglés, Luis Santana. Luis Santana, sí, Luis Santana. Para que... Yo sé que tú no te vas a meter en lío, porque lo que nos tenemos que meter en lío somos nosotros. Yo te voy a preguntar, es... Roche un momento que sí. Ay, mi madre. No, no te lleve de él, no te lleve de él. ¿Sabes cuáles son los requisitos, verdad? Para hacerse viral en R.D., verdad. Mira, él me escribió, dijo que sí. Oye, no, 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 él no escribió nada. Hablaba todo. Diablo. Si fuera Samuel o Bainer Fautomata, sí. Mira, hay un asunto. O sea, la nueva generación, Daddy Yankee dice que ustedes la tienen fácil. Y en cierto punto es verdad. Pero tú entiendes que realmente el no tener ese tabú de que no se debe hacer música comercial ayuda a explotar la dimensión completa de un artista nuevo. ¿Tú entiendes que sí? Sí, yo entiendo que sí, pero también hay un tema ahí. Porque antes había mucho menos, tú sabes, programas para los productores y para las vainas. Para poder, o sea, un artista que suene, tú sabes el nivel. Para poder producir. Claro, entonces yo siento que hay un tema ahí. Como que puede ser que antes era más difícil y sí, el talento tenía que ser más alto. Porque ahora mismo puede venir cualquier gente y le ponen un autotune y le escriben un par de barras y lo tiran y es un artitazo, ¿me entiendes? Que eso era algo que no se veía tanto antes. Antes tú tenías que aplicarla, era con un celular grabando, te dale. Un saludito a Camila, a Camilo, que es más malo que el diablo en vivo. ¿Tú crees? Es malísimo en vivo. Me viene para acá la semana que viene. Yo no le he visto en vivo, no le he visto. Él no tiene fotos con Camila. No. ¿Tiene fotos? Yo lo conozco, pero no... Ah, pero no hay amigos. Ya, ya entendí. Cuando esos Camila no tenían fotos. Sí, porque Manolai nada más se la juega con los que no son amigos. ¿Tú sabías? Oye, ¿tú sabes qué, Taylor? Que yo estoy en algunos conciertos. Yo le voy a decir que ese me importa a mí. Romeo tiene un aparato que yo no sé si... Yo creo que tú lo sabes. Tú lo sabes el aparato. Que es un aparato que mete la voz por un lado y él me lo da y lo comprime y la tira bonita. ¿Tú lo sabes? ¿Por qué tú te ríes y tú sabes que eso existe? Tú sabes qué es lo que sucede. Yo me río porque, al fin y al cabo, la tecnología pausala. Claro. Mira, yo entiendo de que hubieron artistas súper dotados como Michael Jackson, que tenía una afinación única. Un Marc Anthony, un Luis Miguel. Una estrella. ¿Tú entiendes? ¿Pero qué sucede? Los tiempos han traído consigo adelantos tecnológicos que ayudan a que los artistas suenen mejor en vivo. Sí, Tipén, Fuego, Autotune, siempre en vivo. Sí, pero Tipén, bueno, hay un concierto, sí, que él hizo, que lo hizo sin Autotune y la gente se sorprendió. Porque no era que él no cantaba bien, él quería diferenciarse. Quería tener su marca. ¿Tú entiendes? Tú sabes que yo quiero volver atrás, como hablar del disparate que dijo Manuel en el inicio. Por eso es que te votan de los malditos programas, porque tú no da números. No, de que Braulio. Votado de los programas. Hay que evidenciar tu huevo. De que Braulio es mejor que el api. Yo no lo pregunté. Y yo entiendo que él mejor, tú has reponido tu disparate, entonces. Tú ves, no, 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 no. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Lo pregunté. Ah, tú ves. Por eso es que le quitaron el programa y lo sacaron. No te dejes usar. ¿Cómo que tú dices? De que de vaina tonto. Espérate, espérate, que estás paranduleando. No te dejes utilizar de tonto útil. ¿Por qué te estás preguntando? ¿Por qué tú sabes cuál es la pregunta de él? Él lo está filmando y para que el api no diga nada, que le vive lambiendo, él lo está haciendo en términos de pregunta. Vamos a cambiar el nombre. Rochi es mejor que el api. Pero mira, en el caso de Rochi y el mismo Braulio Fogón, le falta demasiado. Esos tigres tienen que demostrar años por años. No es de que una musa. Hay gente que ha durado más años que Braulio Fogón, siendo número uno. Y una pregunta, y Rochi en estos momentos. Porque voy a hacer preguntas. Le hace falta demostrar. Para no buscarme lío. Rochi en estos momentos no ha llegado más lejos que el api Consciente. Sí, claro. Totalmente. Y Braulio. Depende. ¿A qué usted le llama el lejo? ¿A qué usted le llama el lejo? No es más internacional. No es más conocido Rochi que el mismo. Porque el video más grande de Rochi, si nos vamos a digital, el video más grande del api tiene unos 16 millones. Que con la venda de Santiago, con la mujer de Patio. Y Rochi tiene unos 60 millones. Pero tú eres de los que vives diciendo que Rochi le ponen los robos a la Viu. Entonces no me venga a hablar a justificar con Viu hoy. No me estoy preguntando. No, no, no. No, no. Hoy lo tuyo todo es pregunta. No, Manolai el inocente. No me venga a justificar hoy con Viu. Que tú eres el que vives diciendo que Rochi tiene una granja. La era del api no era digital. Yo creo que no se puede comparar a Dicapol digital. Pero para mí, sin un api no hubiera un Rochi. ¡Se comió el Rochi! Bien de José Odefin. La métrica de ese rapeo dominicano que nos caracteriza. En verdad, eso fue con el api. Yo creo que en la actualidad, Daddy Yankee lo dice en una entrevista. Y yo estoy completamente seguro. En el deporte no es diferente. Porque Jordan cambió una época. Y Lápiz, si lo extrapolamos a la música, Lápiz cambió una época y una generación. Y es fenómeno. Y Rochi también es fenómeno. Pero a nivel de que hay que tenerle un respeto a Lápiz, la carrera de Rochi, al ser tan rápido y al tener tantos temas, yo creo que al día de hoy, Rochi ha superado lo que Lápiz hizo. Pero el respeto que Lápiz tiene es muy grande. Entonces ahí es que está. Ahí yo soy coherente. Por eso es que yo me quillo cuando la gente dice que Manolai no sabe de música. Porque tienen que perdonarles que él me ataque. Porque lo que pasa es que él siente mucho odio cuando yo digo ciertas verdades que él quiere ocultar. Pero tú la tienes, Manolai. Sí. Que si bien hoy por hoy tenemos un Daddy Yankee que está en el Hall of Fame de los Billboard, el primer latino. Estamos hablando de que Vicocí es una figura emblemática del rap latino. Sí, sí. Rap en español. No son dos cosas iguales. Son muy parecidas. Pero Daddy Yankee ha logrado cosas que Vicocí no pudo lograr. Tú entiendes. Pero eso no quiere decir que Vicocí sea menos artista. Ni que su rol haya sido menor. Entonces si llevamos eso, lo traemos a la escena local. Nosotros tenemos un Lápiz que nadie va a poder emular o volver a ser lo que hizo Lápiz. Lo que hizo Lápiz fue único. Pero Lápiz tiene que entender que a esta generación le tocó llevar eso a otro nivel. Y que siempre eso va a existir. Van a existir mejores artistas que Rochi. Se van a ir más lejos. Va a existir en par de años. Va a venir uno que es más grande que Bad Bunny. Bad Bunny está ahora mismo arriba de Daddy Yankee prácticamente. Va a venir uno que va a superar Bad Bunny. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Bad Bunny está por encima de Daddy Yankee ahora mismo. Tú no vas a poder entrar a Puerto Rico. No, espérate. Una cosa es... Es porque Bad Bunny es fenómeno. Es en los números que tiene Bad Bunny. Es con los números. Es con los números. Es con una comparación buena. No. Porque Daddy Yankee... Señores, yo sí... Es los números que tenemos que medir. Ahora, el respeto que tiene Daddy Yankee, la trayectoria, no la tiene Bad Bunny. Bad Bunny tiene que para pasar a Daddy Yankee en ese sentido... Espera 30 años. Tiene que durar 30 años exactamente. Sí. Para pasar a Daddy Yankee por el lado. Tú sabes que eso pasa con los fenómenos. Porque Daddy Yankee no fue fenómeno. Daddy Yankee construyó su carrera. En éxitos. Tú sabes que yo difiero. Porque este fenómeno avasalló... Sí, avasalló. Pero el asunto es que en Puerto Rico, en el underground, había tres únicos fenómenos que eran los tipos que rompían. Que era Blanco, Blake. ¿Tú me entiendes? Blanco Flake era. Estaba Blanco, estaba... ¿Francano, no? No. Frankie Boy. Ah, Frankie Boy. Y Daddy Yankee. Eran los tipos que si tú los tenías, tú asegurabas la venta del cassette. Lo que pasa es que cuando se volvió internacional, yo estoy hablando de la capacidad. Porque Daddy Yankee viene del 89, 90, 91, 92. Y fue construyendo su carrera. Viene el Merenhaus que apagó el movimiento urbano boricua. Y Daddy Yankee empezó en los 2000, luego a conectar. O sea, duró mucho tiempo. Ah, bueno, sí. Porque Vicko Sí... Vicko Sí no, Vicko Sí explotó y ya. Sí, porque Vicko Sí fue un fenómeno inmediato prácticamente. Daddy Yankee fue un fenómeno en el underground. Y construyó su carrera. Luego construyó una carrera popular. Pero es verdad, Vicko Sí en dos años se construyó... Se volvió un fenómeno. Pero una pregunta, Luis. Hay un asunto que yo siempre escucho a los nuevos talentos decir. ¿Tú sientes en realidad que hay espacios para crecer como nuevos talentos? Que hay apoyo, que hay facilidades. Porque yo recuerdo cuando yo fui nuevo talento y realmente uno trataba de hacer algo que no había un precedente. Luego fue que vino Lápiz. Pero ya ustedes tienen precedentes, tienen espacios. ¿Qué tú crees de eso? Yo soy de la gente, en verdad, que yo no me siento de que a esperar una ayuda de nadie. ¿Me entiendes? Yo siento que si el arte que tú estás haciendo es genuino y tú mantienes esa consistencia de darle contenido a la gente y de tratar de conectar con tu público, hay público para todo el mundo. En el mundo hay siete billones de gente. Hay fanáticos para todo el mundo. Y si a ti y a tu equipo de trabajo le gusta lo que tú estás haciendo, así mismo. Aunque ustedes se consideren unos locos, mierda, cuando viene a ver estamos haciendo una loquera. Así mismo tiene que haber para allá afuera un millón de locos más que les va a gustar lo que tú estás haciendo. Entonces yo siento que los nuevos talentos se frenan en queriendo pertenecer más a la farándula, al espectáculo, en vez de de verdad concentrarse en su fanática, en la gente que está aceptando su música. Porque, por ejemplo, yo soy un ejemplo de eso. Yo no aparezco en todas las entrevistas y en todos los Instagram de todo el mundo, pero yo hago un show y yo te meto 600 gente, de gente que de verdad me apoya y se sabe mis canciones. Pero no hay a veces que pertenecer un poquito. Porque, por ejemplo, eso que tú dices que tú hacías, lo hacía LR. LR, por ejemplo, hacía conciertos. ¿Usted recuerda, Manolay? Iba a Santiago, aquí en Santo Domingo, y tenía su público. Pero después LR se tiró para la farándula, se tiró para el dembow. O sea, porque hay un momento que tú estás bacano y metes tus 600 gente y llenas tu concierto, pero el público está limitado. ¿Tú entiendes? Hay un público que es el popular, que tienes que meterte en el algod popular, en que la gente te conozca, y hay que coger ese puentecito de la farándula, la vaina, que hay que decir que Manolay es un mamá de todo para sonar. ¿Tenía un problema con un artista, una vaina? Dale una galleta sujeto, tú puedes. Eso depende de tu sábado. Eso depende del deseo personal que tenga cada artista, de dónde quiere llegar y lo que quiere transmitir, tú sabes. O sea, hay gente que simplemente no le interesa eso. No, no, a todos los artistas les interesa ser internacional. Lo que pasa es que hay muchos que no encuentran los métodos. Pero la pregunta que originó este debate, creo que los nuevos talentos por el asunto de las redes sociales, en un momento, yo en el 2008, 2009, para yo pautar en una emisora, yo tenía que buscar más de 600 mil pesos. ¿Se pauta en emisora aquí? Para yo pagarle a varias emisoras para que pusiera. Las páginas de internet había que pagarlo. Hoy en día, cada artista tiene un banco de datos con un banco de fanáticos. Y esos fanáticos te hacen crecer. Lo que pasa es que hay que utilizar métodos. Pero hoy en día, para la colocación de música, es más fácil y a la vez más difícil, porque tu música vence a través de una semana. Antes, tú pegabas un rap y tú estabas los cuatro o cinco meses viviendo de ese rap. Hoy en día, un desmauro tumba una semana. Entonces, yo creo que cada época tiene su razón de ser. Yo lo que creo es que ustedes están muy condescendientes. Yo voy a decir una verdad absoluta. Dale, dale. Que lamentablemente la gente no quiere aceptar. Y es que los nuevos talentos de cada época siempre van a tener una ventaja. Y es que la generación anterior hizo algo que ya ellos no van a tener que hacer. Por ejemplo, ya no hay que demostrar que la música urbana es negocio. La música urbana es negocio. Ya está hecho. Ya no hay que demostrar que para tú ser rapero, tú no tienes que quedarte haciendo rap solamente. Y quedarte con el dembow. Del error del ápico consciente, tienen que aprender con la realidad de un Roche RD, con la realidad de un... Este muchacho que tú lo comparaste con Braulio. O sea, si Lápiz hubiese hecho dembow en aquel momento, su fortuna se hubiese construido antes. Sí. Porque el rap estaba limitado a un público que no consumía realmente. Hay una cosa, Taylor, que los nuevos talentos saben ahora mismo, que un dominicano no puede filmar con una disquera, de que por tanto Alvin... Exacto. Ahora mismo. Sí. Porque tenemos todos los errores vigentes ahí, que no se ha muerto nadie de lo que filmaron. Todos ellos lo cuentan. Todos los que filmaron con disquera y multinacionales, hoy en día lo apagaron. Y el ejemplo de que los artistas más grandes, porque tú tienes un J Balvin que pertenece a una disquera, pero ellos tienen su vaqueo atrás. Ellos tienen un equipo de trabajo que no está circunscrito a lo que haga la disquera. Ellos están trabajando ellos. Exacto. Entonces, el artista nuevo, tú que tienes un apoyo de una compañía, el artista también tiene que saber... No, la compañía de nosotros, nosotros mismos. Ah, o sea, tú eres independiente. Sí. O mejor aún. Porque el artista... Esta era es la del artista independiente. Sí. El artista independiente es el que va a poder gestionar un featuring y que no se lo engabeten ahí. Pero oye, él tiene su propia disquera. Sí. ¿Tú estás entendiendo? Por eso mismo. Y es su propia disquera. Sí. Yo soy el dueño de Fulano. Y él aprendió de estos errores que hemos venido hablando. Exacto. Porque el error de Marvy fue quedarse sentado esperando que Santiago le resolviera la vida. Y eso fue un error. Y él lo sabe. Sí, sí. Él lo sabe. Sí. Más que eso, lo que pasó fue que él se acostumbró a que había un equipo de trabajo que lo libraba de ese estrés. Sí. Pero al fin y al cabo, un Dari Yankee construyó lo que es hoy en el 98. Sí. Cuando decidió hacer el cartel récord. Un Tengo Calderón también. ¿No entiendes? Claro. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que el talento en cada época está a la altura. Lo único que, por ejemplo, hoy nosotros tenemos a un Luis Santana que yo escuchando su música veo que tú eres versátil. Tú haces trap, tú haces reggaetón. O sea, tú estás preparado. ¿Cuál ha sido, ya para finalizar, lamentablemente, tú sabes que el tiempo apremia? ¿Cuál ha sido el enfoque tuyo en términos de concepto musical? O sea, cuando tú construiste tu concepto, bueno, yo voy a hacer trap o no me voy a limitar o yo puedo hacer tal cosa. O sea, ¿cuál fue tu visión? Más que un género, cuando ya yo me decidí que yo me iba a lanzar como artista, yo no di que salí de una vez. Yo me tranqué en el estudio un año entero, un año y pico, yendo al estudio, encontrando mis sonidos. Porque para mí lo más importante es que tienes que tener un artista. No importa en el género que tú estés tirando, tú tienes que tener una identidad. Tienen que saber que no importa si un dembow o un reggaetón, dicen, mierda, ese Luis. Sí, porque hay artistas que no tienen identidad. No, la mayoría de artistas. ¿Ay, cómo? La mayoría de artistas no tienen identidad. Dime tú, ¿qué identidad tiene la perversa? ¿Cómo que...? No, mamatarima. ¿Qué identidad tiene? Es muy buena bailarina. Hay mucha gente que le gusta el artistaje, no la música, ¿entiendes? Entonces, cuando tú de verdad quieres respetar la música y quieres de verdad transmitir algo, tú te vas a encargar de que lo tuyo sea muy único. Vamos a cerrar con un top. ¿Qué tú crees? Sí, debería. Pregúntale un top ahí, tú. Pero un top de lo mío. Un top de lo que tú quieras. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo más. No, no, no. Si no, es música. Vamos a ver si el de arriesga. Cinco raperos que son mejor que Lapi. Es que Pau Mílapi es el mejor rapero que hay. Ya lo dijo. Es que no lo digo nada más yo. Vamos a hacer los cinco sucesores de Lapi. Yo ahora a ver si él ponía ese huevo. Los cinco. Da, los cinco sucesores. Ahí se está duro. Pero... Un top, un top. Un top. Me gustaba mucho Cirujano. Ahí tiene que estar Roche Obligado. Monkey Blast. Tiene que estar ahí... Él ha dicho dos muertos ya. O sea... Pero hay que mencionarlo. Pero son duros. No, pero es la música, Manolo. Y la música ya está vigente. Sí, pero... ¿Qué pasa? O sea, Químico no está ahí. Químico no está ahí. Químico puede estar ahí. Puede ser, sí. ¿Buloba está ahí? ¿Está ahí, Buloba? No, Buloba no sé. Ahí me gusta. O sea, no, Buloba es duro. Y Wilmer roja. Él está ahí, él está ahí. No, Yala no, Yala. Y Wilmer, Wilmer. Wilmer está muy duro. O sea, Yala... Wilmer es muy respetado por todos los raperos allá afuera. O sea, Yala no te gusta, ¿verdad? El Yala me gusta, pero es que el Yala no... Es bonito. No es la misma línea, no es la misma línea. Pero sí, hay muchísimos tigres duros. Y eso del lápiz, ¿me entiendes? No soy yo que lo dice. ¿Se da cuenta que él no quiere saber de Buloba, de Químico? No. ¿Se le nota? ¿Ah, que no dijo? No, o sea, que eso no es así. ¿No te asustes, loco? Lo que ustedes no se han dado cuenta es que en ningún top mencionan a Mecal y a esa gente. No, porque ellos no existen en la música urbana. ¡Eh!